Te fuiste cuando estaba cayéndose a pedazos Mi mundo de cristal Y ahora que la milpa comienza a dar elotes Ya quieres regresar Haciendo mi balance, contigo no hay ganancias Son pérdidas nomás Mejor allá te quedas, acá yo estoy cantando No vengas a chiflar La vida me ha enseñado que aquello que hace daño Se tire a la basura Y tú eres hierba mala La espina que se clama Dolor que no se cura Por eso es que te exijo Que acá ya no regreses El verte me indigesta Si allá tienes la orquesta, la banda y el mariachi Y todo para el show Pues haz allá tu fiesta Y cántale como tú sabes chiquitita Conmigo fuiste ave que dominaba el cielo sin temor a caer Si no lo aprovechaste Sé que lástima mi amigo Porque ya no va a haber Tú ya no te levantas Es tu nuevo cariñito Creo que te echó la sal Pero esa es otra historia Me dice en la memoria Que son tal para cual La vida me ha enseñado Que aquello que hace daño Se tire a la basura Y tú eres hierba mala La espina que se clama La espina que se clama Dolor que no se cura Por eso es que te exijo Que acá ya no regreses El verte me indigesta Si allá tienes la orquesta, la banda y el mariachi Y todo para el show Pues haz allá tu fiesta ¡Suscríbete al canal!